Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver cómo editar una presentación de PowerPoint en Canva. Es bastante fácil, así que vamos a ir al gran... Esta es la presentación que vamos a editar en Canva, acuérdense de guardarla como pttdx, es lo más recomendado, ¿vale? pttdx. Le vamos a guardar. Una vez en Canva, vamos al icono de subir y cargamos nuestra presentación. Podemos explorar o también podemos arrastrar. Ya se está importando, como pueden ver. Además se van a cargar lo que son las cinco páginas que tenía el documento original. Vamos a dar clic para entrar. Podemos editar ya cualquier elemento como haríamos con cualquier otra plantilla de Canva. Beneficiándonos de las muchas herramientas que tiene esta plataforma. Nada más que decir, suscribiros si queréis estar al tanto de novedades. Y dejadme un like si sois tan amables. Un abrazo, un saludo, chao.